Se veía todo blanco la puta madre y hola hola Gatos, necos, perros, perras, zorras, lo que haya por allá afuera y espero que no escuchen las voces a fondo pero sé que se van a escuchar y será un fail de audio y no me importa Estoy empezando con una 10 irguía excelente Perdónen, con un let's play de Toho Toho, chucha o como se diga No empiezo con el 1 porque si el juego es una mierda sin ofender pero no me gustó Y todos los bois del 5 al 5, y del 2 al 5 no me gustaron mucho así que Voy a empezar voy a darle a, aunque nada las opciones Ya todo normal Le voy a dar start ¿Con quién? ¿Marisa Kirisame o Raimu Hakurei? Con Raimu, con... la verdad no conozco ninguna de las dos cartas de poderes o bombas, como sea de Raimu, así que voy a irme con... la verdad hace rato que quería grabar algo porque literalmente no he grabado nada, solo he hecho pruebas, pruebas y si la prueba era del Toho Mucho Impressable o Impressable, no sé cómo se diga, siempre le digo Impressable, Impressable Knight, 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 eso será para después. Y aquí tenemos el primer mini boss, jefe de la mitad o la weas que sea. Se llama... 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 no, no me dices que me mató... ui... discúlpenme pero tengo la garganta un poquito jodida... entonces ya no sé si de pronto fue porque acabe literalmente de almorzar, son las tres de la tarde acabé de almorzar a la mierda perdonen que se escuche en plases de fondo enserio perdonen mucho no leí lo anterior there are only a few spirit a few evil spirit of the universe so dark we don't know where to go still it's so romantic in the temple you are at night you are so right cause that is simply wonderful and you are RUMEAN we met most a moment ago with a guy humans can see pretty well in the dark oh but I've seen people who can work at the night you can have them for dinner if you want oh can I know? anywhere you are on the way you know the 8th one stand before me RUMEAN RUMEAN bad english oh no micrófono se pronunciar bien el ingles pero no se como se escuche con ese micrófono de porquería o poronga o chota micrófono de mierda y aquí no me mato acá esta me ha matado pero en una parte mas adelante creo no 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 recuerdo hace tiempo que en realidad no juego hace mucho tiempo de esto porque tupi tu acá tupi tu excelente olviden eso yo no quiero copiar a nadie soy un lindo nequito soy un lindo nequito soy un lindo nequito si un lindo nequito y espero canajarle si se preguntan si voy a hacer la guía excelente guía otra vez el let's play de todos los tojos mientras consigo un micrófono mejor y una buena pc porque estoy jugando en una notebook que tiene to quiera así no es una notebook custom así que bueno olvidenlo no estoy loco en el capítulo 2 llevo 5 minutos de grabando y espero que no me maten aunque hay una parte donde si me matan no quiero llegar ahí todavía que les recomiendo este juego y si quieren todos los juegos casi todos les dejo claro no sé si pueda o no pero no le pito un post con los juegos desde el 1 hasta el 5 del 6 7 7.5 etc 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 hasta el 12.3 me parece y esta es una de hielo que es las no sé no sé cómo de joder ya me fue la palabra vamos matarla se vende una bombita una bombita jake ahora bueno en realidad no es mucha ciencia este juego porque simplemente disparar con la zeta o dejar estripar la zeta masacrar la zeta bueno masacrarla no pero si estriparla hasta que se dañe lo que sería literalmente masacrarla pero bueno no quiero leer mas inglés no me importa si ustedes lo leen o no solo se queman a matar aca o ya no si la bomba se activa con la x youtube tupi 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 na 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 naau nyaum 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 esperen quienes son ustedes por qué estoy haciendo esto alguien me puede explicar porque voy a estoy grabando ahora y casi me matan mierda mi garganta no me pueden matar nada que le dicen idiota por un pequeño error de no sé si fue de programación bueno al fin y al cabo todos los que cumplan en en septiembre son los idiota fue el número 9 9 excelente 9 me va a matar me va a matar no no quiero morir soy muy joven no 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 me toquico hijo de o hija de no me hagan caso simplemente estoy en cuidado Y bueno, creo que termino esta voz Y voy a dejar esta parte hasta acá Porque Y creo que voy a dejar esta parte hasta acá Son... Una parte más Acaban solo los 15 minutos apenas Hace mucho Aunque aquí sí sé que voy a morir No me pidan un juego perfecto, por favor Porque Apenas soy un noob No soy ningún pro En esto, ni nada por el estilo Juego a lo loco acá Juego a lo loco acá Ya me mataron una vez Mi garganta Mi jodida garganta Porquería No Hay mierda No No, 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 no Hay mierda Ay, la mierda Esta se llama Se me pide un nombre Ay que lindo Me pica la cabeza, no, me pica la cabeza, ay ya, ay, 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 mi cabecita, voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir, morir, con la vida. No, no quiero morir otra vez, no, no, si, 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 estas cosas se están enredando solas. No. Me sube la gota gorda. Está haciendo calor en mi habitación, está haciendo calor en mi habitación. Bueno, esta tiene dos spell cards, no quiero decirlo como japonés, porque este juego si es japonés, es por si apenas se vienen a dar cuenta, pero si es japonés. Ay, malditas hadas, malditas hadas. Mierda. Muera nada, se mueran. No digo nada, que si las mato vienen más y me cagan. Y aún así vienen más. ¿Cómo es posible que el destino sea tan cruel y me quiera matar siempre? Mierda, me fue la boca del lobo. No vayan a decir nada, que si, voy a utilizar continuous y que, no me importa. Ay, parte con cuchillas, parte con cuchillas, las odio. Oiga las cuchillas. Oiga las cuchillas, Sakuya. Sakuya, Sakuya. Ah, maldita meito. Meito. Yo también voy a hacer gameplays de juegos de minijuegos.com. Y, no sé. Mierda. ¿Saben que me han estado oliendo la mano de tanto presionar, 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 presionar y masacrar la Zeta? Ya también masacro mis dedos. Bueno, hasta aquí voy a dejar esta partecita. Es la parte 1, un nivel de 1, 2, 3. Y yo me... Puta un mouse. Yo me despido. Hoy trabajamos beautos. Te... Por favor,... Ta...